Buenos días chicos, buenos días, bien, bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es el ITEMS. Y para comenzar, yo me puedo decir que, ¿han escuchado la red de ITEMS? Sí, ok, y yo me puedo decir cuánto es el ITEMS en nuestro país, quién sabe. Dígame acá, 18% es lo que se aplica en República Dominicana, ese es el impuesto en República Dominicana. Entiendo de, en París son diferentes el impuesto que hay aquí, a nosotros nos compre el 18% por 18%. ¿Y quién sabe cómo se le aplica a un, a un día que uno compre ese 17%? ¿Alguien sabe cómo se calcula eso? No, 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 eso lo vamos a aprender. Es fácil, miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Nosotros vamos a la sirena, porque es el sitio en un lugar, y vamos a comprar un televisor. Muy, un tiempo. Ese TV cuesta 45.000 pesos. Ese es el precio del televisor. A este precio, nosotros lo vamos a aplicar el 18% para saber cuál es el pago total que vamos a hacer por ese televisor que tiene este precio. Vamos a ver cómo se calcula fácil, el precio por el 17%. Hay calculadoras donde usted va a poner el, el, la cifra así y va a poner por el 18%, pero cuando la calculadora no lo tenga, entonces usted va a tener 45.000 por 0.18, que es lo mismo. ¿Qué decir? 18% es posible. Ven, está entendiendo, ¿qué hay luego de calcular eso, por favor? Para el 15.000 por 0.18, o por 17.000. ¿Cuánto es? 8.000. 8.100. 8.100. Ese es el IP de esta tarjeta. Entonces, para saber cuándo es el total de lo que vamos a pagar por el televisor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, vamos al precio, el impuesto. Son 45.000. Ese es importante. este es el precio total de esta división eso lo vamos a pagar esta gente ciega entonces ahora se puede venir a hacer un ejemplo ¿verdad? para la computadora